Un juego que se financió mediante Kickstarter, con una estética muy influenciada por Lovecraft, que generó gran expectación en su acceso anticipado y que ahora se publica de manera oficial. Esto es Indie Bacon y hoy le damos un rápido vistazo a Darkest Dungeon. Darkest Dungeon es uno de esos juegos que se financiaron a través de Kickstarter y que no se ha convertido en una gran decepción, que asumámoslo es casi siempre lo que pasa. El caso es que Darkest Dungeon salió hace algún tiempo en acceso anticipado y ya entonces se convirtió en uno de esos juegos que no te podías perder. Pero ahora sale de manera oficial, con cambios en el sistema de combate, nuevas clases y más mazmorras. Y ya os digo, por si no veis el vídeo entero, que merecen mucho la pena. ¿Pero qué es exactamente Darkest Dungeon? Pues es una mezcla de RPG donde nuestros personajes progresan a medida que lo hace la partida, con toques de rauclite al haber heridas y muertes permanentes y un juego de mazmorras por turnos de los de toda la vida. Pero para resumirlo más, son cuatro exploradores en una mazmorra intentando terminarla antes de que el juego intente matarte, y créeme que lo intentan por todos sus medios. Hay dos aspectos que me parece que merecen una mención especial. Por un lado los gráficos y la habitación del juego, que parecen muy influenciadas por el universo de Lovecraft, jugando en ese espectro de personas normales en un mundo habitado por monstruos increíbles. Darkest Dungeon tiene un estilo gráfico que recuerda mucho al cómic de terror de los 90. De hecho, si vemos las portadas e ilustraciones de la serie de libros de Marquise, creadas por Guy Davis, veremos algo muy similar. Por otro lado tenemos el narrador, que me parece increíble y que da una nueva dimensión al juego. Y da igual lo mucho que me repita diciendo lo bueno que es, creo que lo mejor es que lo escuchéis por vosotros mismos. La historia que presenta el juego es relativamente sencilla. Acabamos de heredar unas tierras de un noble, compuestas por un pueblo y un castillo en ruinas. Pero antes de morir, el noble había hecho algunas cosas de dudosa moralidad, alimentado por la codicia y la ambición, y había terminado despertando un gran mal que dormía en sus mazmorras. Y ahí es donde entramos nosotros, después de su muerte nos toca limpiar todo este estropicio, reconstruyendo el pueblo y contratando aventuraros para enviarlos a una muerte casi segura. Y este es el pueblo que será nuestra base de operaciones para toda la partida, donde podremos conseguir nuevos héroes, mejorarlos, vender y comprar objetos y prepararnos para la próxima batalla. En el carromato podremos reclutar héroes para nuestro equipo. Para que os hagáis una idea de lo poco que le importa al juego matarlos, os diré que estos héroes no cuestan recursos, simplemente los reclutamos de manera gratuita. Pero lo bueno es que tendremos 14 opciones diferentes dentro de estos héroes. Cada clase tiene un estilo muy diferente y unas habilidades únicas que hacen que cada equipo que seleccionamos para una misión sea variado y entretenido. Pero cojamos por ejemplo a este héroe para ver un personaje más de cerca. Lo primero que vais a ver son algunos errores de traducción, sobre todo en ciertas palabras largas como las de resistencias. Algo normal entre comillas al tratarse de una traducción que se hizo tarde y que para hacerla bien deberían haber modificado partes de la interfaz del juego. Pero volviendo al personaje, en este apartado podremos ver toda la información relevante del héroe y podremos cambiarle tanto el color como el nombre. En este caso estamos ante un mandolero y lo primero que salta a la vista son lo que el juego llama peculiaridades, que son diferentes bonos positivos y negativos que el personaje va adquiriendo a medida que completamos misiones. En amarillo vemos los positivos como puede ser duro de mollera que otorga un más 15% de resistencia al aturdimiento o habilidades como aventurero de las ruinas o explorador de la foresta que dan diferentes bonos dependiendo de donde está localizada la mazmorra. Pero no todo es bueno, en rojo nos señala las peculiaridades negativas como trampa conocida que le impide apostar en la ciudad, una mecánica que os explicaré más adelante o sujeción débil que otorga un menos 3% a la posibilidad de crítico. Si continuamos bajando veremos las estadísticas de este bandolero, donde tenemos la vida máxima, el porcentaje de crítico, la evasión o el daño que puede hacer. Una vez más nos muestra en amarillo las estadísticas que están incrementadas por algo, por ejemplo evasión que está recibiendo un más 4 de uno de los avalorios que veremos ahora mismo o velocidad que recibe un menos 1 de otro avalorio. Más abajo podremos ver el equipo y los avalorios de los que os hablaba. Quizás este es uno de los puntos donde el juego podría mejorar, ya que no tiene ningún sistema de armas hermaduras. Es decir, ninguna mazmorra o ningún enemigo nos va a dar un arma con la que mejora nuestro personaje. La única manera de progresar es utilizando unos edificios del pueblo que veremos luego para aumentar estos valores. Lo que así podremos obtener son los llamados avalorios, que podremos equipar dos por cada héroe, y que dan bonos positivos y negativos. Por ejemplo, la pólvora es un objeto exclusivo de la clase bandolero que nos dará un 10% de daño extra para habilidades a distancia, pero también nos resta un 20% de resistencia al aturdimiento. Y de momento esto es todo lo que podemos hacer con la personalización del equipo. A mi me parece algo pobre, al menos me molaría tener la opción de equipar diferentes armas con bonos especiales. A la derecha tendremos las habilidades de combate, que son el arsenal con el que contaremos para enfrentarnos a nuestros enemigos. Lo primero que veremos es la posición preferida y el objetivo preferido. Esto hace referencia al combate, que como os decía antes es generalmente de 4 contra 4 y por turnos. La posición que nuestro héroe tenga en el combate afectará las habilidades que puede usar. Por ejemplo, si nos ponemos en la habilidad de disparo de pistola, podemos ver toda la información y nos marca que solo podremos usarla estando en las 3 últimas posiciones, y que dicha habilidad solo puede hacer objetivo enemigos que estén en las últimas posiciones del equipo rival. Como veis en esta sección tenemos 4 habilidades activas y otras 3 bloqueadas. Esto es así porque cada héroe que aparece en el carro mato trae un set de 4 habilidades diferentes generadas al azar, pero podremos adquirir estas habilidades bloqueadas en el pueblo, lo que nos permitirá modificar en cierta manera la forma en la que combatimos con un personaje. Por ejemplo, en el caso del bandolero vemos que las dos primeras habilidades se pueden usar estando en la primera posición, lo que sumado a la última habilidad que tenemos haría posible que este personaje fuera muy efectivo al frente del pelotón. El siguiente grupo de habilidades son las de acampada. A veces hay misiones que serán más largas y que nos obligarán a acampar uno más veces. Es en ese momento en el que podremos hacer uso de este tipo de habilidades, como curar heridas para recuperar algo de salud o limpieza de armas para otorgarnos bonos a varios atributos. Los siguientes son los porcentajes de resistencias que tiene este bandolero, que nos sirven para hacernos una idea de cómo se las arreglará en los diferentes tipos de mazmorra. Y por último tenemos las enfermedades, que son similares a las peculiaridades pero suelen ser más extremas. Por ejemplo, en el caso de nuestro bandolero, es bulímico, lo que le otorgará un menos 20% de curación al acampar. Pero si vamos a nuestra sacerdotisa de batalla, veremos que tiene bastantes más enfermedades, como rabia, calambres estomacales o fiebres, que le dan numerosos bonos negativos. Por suerte, también tenemos la opción de deshacernos de estas enfermedades en el sanatorio, que es uno de los edificios que compone nuestro pequeño pueblo, y que podremos usar para eliminar tanto las enfermedades como las peculiaridades que nos molesten, eso sí, por un precio. Si continuamos el recorrido por el pueblo, nos encontramos tres edificios que nos permitirán adquirir y mejorar las habilidades y las armas de nuestro héroe. Por un lado tenemos el herrero, que permite mejorar tanto la armadura como las armas, para ser capaces de infligir más daño y aguantar mejor los ataques de nuestros enemigos. Por otro lado tenemos el gremio y el campamento, que nos permiten adquirir y mejorar habilidades de combate y acampada respectivamente. Estos tres edificios cuentan con un pequeño riesgo añadido, ya que podemos invertir mucho dinero en mejorar el equipo y las habilidades de nuestro personaje, pero como os decía al principio, si muere perderemos todo lo invertido en ellos. Al final deberemos valorar en todo momento el riesgo que estamos tomando al mandar un héroe a una misión en la que podríamos perderlo todo. Antes hablábamos un poco sobre cómo los avalorios afectan a nuestros héroes, y por suerte en el pueblo también tenemos la opción de comprar algunos más de diferentes rarezas y vender los que ya no nos resulten útiles. Los dos últimos edificios de los que voy a hablar son la taberna y la iglesia, que están relacionados con una de las mecánicas que más me ha gustado del juego. A medida que avanzamos por las mazmorras, nuestros héroes van acumulando estrés. Esta mecánica representa la batalla mental que se libra en la mazmorra, donde algunos enemigos tienen habilidades especiales que les permiten aumentar nuestros niveles de estrés. Es importante mantener un ojo en cómo están respondiendo nuestros personajes a estos encuentros, ya que si en algún momento de la misión el estrés de un héroe llega a 100, este tendrá que hacer frente a las consecuencias, que generalmente son muy malas, haciendo que se vuelvan cobardes y deciden esconderse detrás del pelotón o incluso que se vuelvan masocas y decidan provocar a los enemigos. Hay una buena variedad de comportamientos que podremos sufrir por culpa del estrés, y casi ninguno es bueno. Pero ahí no acaba la cosa, si el nivel de estrés supera los 200 puntos, nuestro personaje sufrirá un ataque al corazón, lo que automáticamente le quitará todos los puntos de vida que tenga y lo dejará a punto de morir. Y es ahí donde la iglesia y la taberna entran en juego. Al volver de la misión podremos seleccionar diferentes destinos y actividades para que nuestros héroes puedan relajarse y quitarse ese estrés, ya que es un valor que se acumula de misión en misión. Si recordáis, cuando estábamos viendo la ficha de personaje del bandolero, él tenía una peculiaridad que no le permitía apostar en la taberna, pues esta es la mecánica a la que hacía referencia. Por último, antes de adentrarnos en las misiones y el combate, quería señalar que todos los edificios se pueden mejorar, haciendo que den diferentes bonos o bajando los precios de algunas habilidades. Para ello, el juego presenta cuatro recursos principales, representando cómo al recuperar partes del legado, el pueblo va recobrando su antiguo esplendor. Y por otro lado, tenemos el dinero, que nos servirá tanto para mejorar las habilidades y el equipo, como para pagar diferentes tratamientos en el pueblo o comprar equipo y recursos para cada misión. Y hablando de misiones, creo que ya es hora de que os enseñe cómo funcionan. En este mapa tenemos las diferentes localizaciones de cada mazmorra, cada una de ellas con una ambientación especial y diferentes tipos de enemigos. También podemos ver la mazmorra final, que es la que da título al juego, que es la más difícil y que necesita que nuestros héroes estén preparados para el reto. Pero en el resto de localizaciones también tendremos diferentes opciones de dificultad, marcadas por el nivel que deben tener nuestros héroes para acceder a ellas, y diferentes jefes y misiones especiales. También os dirá la duración de la misión, es decir, si podremos completarla sin acampar o si, por el contrario, deberemos planear y comprar recursos suficientes para estar más tiempo explorando. Por último, también sabremos el objetivo de la misión, si es una misión de reconocimiento en la que debemos explorar un número determinado de salas o si tendremos que acabar con todos los enemigos o completar un objetivo especial. Tras seleccionar la misión en la que queremos participar, deberemos componer nuestra banda de héroes, seleccionando quienes queremos que formen parte del grupo y la posición en la que queremos que se encuentren. Aquí es donde entran en juego las posiciones que veíamos en la ficha del personaje, ya que hay habilidades que solo podremos usar en posiciones concretas. Por último, antes de adentrarnos en la mazmorra deberemos comprar provisiones para la misión. Estas incluyen antorchas que afectarán al nivel de luz que tenemos y que da diferentes bonos dependiendo de su nivel, esto lo veremos más a fondo cuando entremos en la mazmorra. También deberemos comprar comida que permite curar ligeramente las heridas y que a veces durante las misiones nuestro equipo deberá consumir. Por último, tenemos varios recursos que nos ayudarán con diferentes enfrentamientos, como son las vendas, antivenenos, palas, etc. Una vez que llegamos en la mazmorra, la mecánica del juego es sencilla. En la parte superior tenemos lo que comentaba de la luz. Siempre que tengamos luz suficiente tendremos un bono para sorprender a los enemigos y nuestros héroes sufrirán menos estrés, pero a medida que la luz se consume los enemigos ganan poder, pero también conseguiremos mejores recompensas por matarlos. Una vez más el juego nos propone valorar los riesgos que tomamos. Podemos sacrificar el conseguir mejores recompensas para hacer los combates más fáciles. También tenemos un pequeño mapa de la mazmorra que nos servirá para explorarla y movernos. Simplemente seleccionamos la habitación a la que queremos movernos y comenzamos a caminar hacia ella. Por el camino podremos encontrar diferentes elementos que nos permiten una vez más tomar el riesgo de sufrir algún daño para encontrar recursos que podamos necesitar. Generalmente estos elementos pueden usarse en combinación con algo de nuestro inventario para hacer que el éxito esté garantizado. Por ejemplo, si metemos la mano en un árbol podemos usar una venda para asegurarnos de no sufrir daño. Por último, ya sea en los pasillos que conectan las habitaciones o en las propias habitaciones, los enemigos están al acecho y tendremos que combatir contra ellos. El combate, como os explicaba antes, es por turnos y podremos usar todas las habilidades de nuestros personajes. También se nos dará información de nuestros enemigos, como sus resistencias o sus ataques especiales. Esto nos sirve para hacer ciertas estrategias que puedan facilitarnos la victoria. Por ejemplo, hay ciertos personajes que nos permitirán cambiar de posición a nuestros enemigos, lo que afecta las habilidades que ellos pueden usar. Hay algunas mecánicas sobre el combate que merece la pena resaltar. La primera de ellas entra en juego cuando un personaje llega a los 0 puntos de vida. Y es que este personaje no muere automáticamente, sino que se queda entre la vida y la muerte, lo que nos permite tratar de curarlo. Ese personaje deberá hacer tiras de resistencia a la muerte cada vez que lo ataquen, pero tendremos una pequeña ventana de tiempo para intentar salvarle, porque una vez que muera no podremos hacer nada, y el hero estará perdido para siempre. Si vemos que el combate se tuerce mucho y que la victoria comienza a peligrar, siempre podemos tratar de huir, pero cuidado porque esta huida no es automática y puede fallar, consumiendo el turno del personaje. Por último, una de las mecánicas que se agregaron al juego casi al final del desarrollo, y que generó bastante controversia, es la que hace que los enemigos al morir dejen su cuerpo en la posición en la que estaban. Es una mecánica que se creó para evitar estrategias que se centraban solo en atacar al enemigo de la primera posición, y que al morir hacía avanzar a todos los demás. De todas formas, desde el menú del juego podremos seleccionar que estos cuerpos no aparezcan, así como hacer que la opción de retirada nunca falle. Personalmente las dos mecánicas me parecen muy acertadas, ya que da un componente de estrategia extra, pero siempre es bueno poder personalizar nuestra partida. Y hasta aquí este vistazo rápido a todo lo que nos ofrece Darkest Dungeon, un juego que recomiendo encarecidamente. Y como siempre, esto es Indie Bacon, si te ha gustado el vídeo dale al like y si quieres estar al tanto de las novedades del canal, suscríbete, pero sobre todo sigue jugando.